Somos las niñas del colegio de la sal y nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque somos delicadas como pétalos de rosas Somos las niñas del colegio de la sal y nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque somos delicadas como pétalos de rosas